Ven, ven, ven Siénteme Atrévete Miénteme Siéntate Acércate Pun, pun, pun Punto y coma Solo somos un espectro Del total de la onda Dime que estoy loco Que se me va la olla Me di cuenta de mil cosas Para olvidarlas y no llorar Y aún así la sangre brota Frente del espejo Yo no me veo a mí mismo Veo al fruto de una vida Con la que no me identifico He destrozado por dentro Todo lo bueno que tenía Si demasiado pienso Las neuronas echan chispas Fíjate bien El bien es el mal Y el mal siempre fue fiel A la causa mortal Escena grotesca Inunda mi piel No sé en qué creer Más que en mi oscuridad No sé estar tan mal Junto a la soledad Si quieres te invito a la luna a pasear Si quieres tú ven Pero no sé olvidar Que allí fuera Espera una verdad Ven, 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 ven Que desaparezca esta pena Siénteme Si lo pides Te lo llevas Atrévete A sufrir Como lo hago Esta condena Miénteme Siempre fue mejor La alternativa Siéntate Siéntate a escuchar Estos versos de agonía Acércate Mi corazón se debilita Su pum, pum, pum Va más lento cada día Pon un punto y coma Mi vida se ahoga Fíjate bien El bien es el mal Y el mal siempre fue fiel A la causa mortal Escena grotesca Inunda mi piel No sé en qué creer Más que en mi oscuridad No sé estar tan mal Junto a la soledad Si quieres te invito a la luna a pasear Si quieres tú ven Pero no sé olvidar Que allí fuera Espera una verdad No más Ven, ven, ven Que desaparezca esta pena Siéntame Si lo pides Te lo llevas Atrévete A sufrir Como lo hago esta condena Miénteme Siempre fue mejor La alternativa Siéntate A escuchar Estos versos de agonía Acércate Mi corazón se debilita Su pum, pum, pum Va más lento cada día Pon un punto y coma Mi vida se ahoga Mi vida se ahoga Good Tengo que ser verstos de agonía En un punto y coma Honla Pute Gracias.